La cepa Delta se enviaron varios tosteos al Instituto Malbran. Se determinó allí que existen varias cepas en nuestra ciudad y en nuestra zona de influencia. Ha habido muchos casos de, por ejemplo, la cepa que viene de Inglaterra, la cepa Andina, las dos de Brasil, la de Manaus y la de Río de Janeiro. Pero la variante Delta, que era lo que se estaba buscando puntualmente, bueno, por ahora no está en nuestra zona como se podía temer en algún momento. De este tema puntualmente vamos a hablar, y lo tenemos ya del otro lado, le agradecemos el tiempo y la gentileza, como siempre, porque vamos a hablar con el ministro Fabián Puratit, ministro de Salud de la provincia, para que nos cuente justamente las sensaciones respecto de esto, ¿no? El envío de testeos al Malbran, la respuesta ahí, esta variante Delta que todavía, por suerte, no ha llegado. Ministro, Facundo Ponce lo saluda. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Se escucha muy bajo y muy lejos. A ver si ahí corregimos un poquito. No sé si me escucha mejor. Sí, dale, dale. Ahí escucho un poco mejor. Ah, está. Bueno, la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? La variante Delta que no ha llegado finalmente ni a la provincia, ni a la zona de Comodoro Rivadavia. Esto se informó hoy. ¿Cuándo habían sido enviados los testeos al Instituto Malbran, ministro? Sí, se van mandando semanalmente muestras en forma aleatoria, cuando uno tiene sospecha que, porque son viajeros o contactos de algún viajero, o si vienen de provincias limieros, donde hay países que tienen circulación, se mandan muestras semanalmente y, bueno, el día de ayer llegó el reporte de todo lo que se ha enviado hasta este momento y hasta ahora no se han informado ninguno con la variante Delta. Los casos que se envían, entonces, usted decía aleatorios, pero siempre que haya una sospecha fundada de que podría tratarse de la variante Delta, digamos, no son casos al azar. Tal cual. Siempre uno tiene una sospecha por alguna razón o porque fue viajero o porque tuvo contacto con alguien. Por ejemplo, gente que había viajado de misiones y después han dado positivo y sabiendo que tanto en Brasil como en Paraguay hay variante Delta, bueno, a esos viajeros también se les hace, cuando está positivo, se envía la PCR positiva al Malbran para que se haga la secuenciación genómica. De todas las muestras que se han mandado hasta ahora, vuelvo a decir, hay circulación, como escuchaba recién en el informe, de otras variantes, pero la Delta no se ha confirmado en ningún caso aún en la provincia. ¿Esto podría al menos esperanzarnos de que en el corto o mediano plazo no llegue la variante Delta a nuestra provincia? ¿O como usted ha dicho en algún momento, irremediablemente esto va a suceder? Sí, sí, irremediablemente va a suceder, pero bueno, lo importante es que nos encuentre con un muy buen poder de inmunización, no que tengamos una muy buena cobertura de la segunda dosis de la vacuna y eso nos va a agarrar en una situación epidemiológica mucho mejor. Por eso es que durante este mes se está trabajando tan fuertemente en completar los esquemas, porque nos va a permitir defendernos más ante la llegada de la variante y las consecuencias sanitarias obviamente son mucho menores cuando hay una cobertura global buena de la vacunación. En algunas provincias sí apareció la variante Delta e incluso se dieron cinco casos en los que no había anexio epidemiológico con viajeros o con personas que hayan estado en contacto con viajeros. Sin embargo, no se determinó todavía la circulación comunitaria. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los parámetros, Ministro, para que en algún lugar se determine que hay circulación comunitaria de esta variante y que ya no tenga estrictamente que ver con personas que hayan viajado? Sí, cuando aparecen mayor cantidad de casos que de los habituales o esperados de una variante de circulación. En ese momento uno siempre, cuando aparecen estas nuevas variantes, lo que hace es una ecuación de acuerdo a la cantidad de casos que se diagnostican y cuáles de esos tienen o no enlace epidemiológico y de acuerdo a eso se determina la circulación. Bueno, todavía no se puede determinar ni en Cava, ni en Provincia de Buenos Aires, ni en Córdoba, a pesar que en Córdoba es donde no se ha diagnosticado. Pero aún no se puede hablar de circulación comunitaria en ningún lugar de la provincia, de las jurisdicciones de nuestro país. Ministro, buenas noches. Virginia Navarro. Hola, buenas noches. ¿Hay muchos viajeros que están regresando a la provincia, gente que ha estado en el exterior? Sí. Nosotros recibimos diariamente el registro de los viajeros que retornan a la provincia para poder hacer el control telefónico y que se pueda hacer también el control a través del Ministerio de Seguridad con algún rondín para pasar y confirmar la presencia de las personas en su domicilio y que cumplan con esas medidas de aislamiento. ¿Y se sabe, se tiene algún número aproximado de cuántos han ingresado en las últimas horas? Ayer tengo el registro que me van pasando día a día y ayer, porque hasta ayer había alrededor de 170 personas que habían regresado a la provincia del exterior. 170 personas que habían ingresado del exterior y a todos ellos hay que controlarlos. ¿Están cumpliendo todos? Porque en su momento en la provincia hubo quienes violaban el aislamiento. En el primer momento hubo nueve casos que incluso desde la Dirección de Migraciones hicieron las denuncias correspondientes, pero después no hemos tenido inconvenientes realmente y tampoco hemos tenido casos, al séptimo día se le hace, al séptimo día del aislamiento se le hace una PCR nueva y tampoco hemos detectado que esas PCR, las que han dado positivas, hayan sido variantes de él. Plan de vacunación, sabemos que están vacunando, están avanzando con la colocación de la vacuna Sputnik, aquellos que ya hace varios meses habían recibido la primera dosis. ¿Están también avanzando con las combinaciones, haciendo este ofrecimiento para aquellos que acepten combinar vacunas? Fue una aceptación. Por ahí uno pensaba, bueno, con todo lo que se habla, ¿no?, con respecto a vacunas, que iba a tener alguna experiencia en la sociedad y que íbamos a tener un bajo nivel, pero no, hay un muy buen nivel de aceptación de la combinación y eso nos ha permitido avanzar muy fuerte. Ayer fue un día muy bueno, sobre todo en la zona sur, en todo lo que era el área programática sur, se aplicaron 3.055 dosis de vacunas, casi un poco más de la mitad de lo que se aplicaba en toda la provincia y eso porque hay una muy buena, primero que hay vacuna y después hay una buena aceptación y la gente está concurriendo y se está vacunando y eso nos pone muy contentos, la verdad, porque en un momento como había bajado el ritmo de vacunación, no teníamos un buen flujo y hoy por hoy ese flujo ha ido mejorando nuevamente y llegando a los niveles que teníamos en junio, sobre todo que fue el mes que mayor impacto tuvimos en la vacunación. Así que hay una muy buena aceptación, una buena concurrencia y eso nos permite ver ese horizonte un poquito más cerca todos los días. En las últimas horas se conoció que desde el Ministerio de Salud de Nación eligieron a la provincia de Chubut y a Misiones para hacer un registro fílmico, una especie de documental de cómo ha sido el plan de vacunación aquí en nuestra provincia. ¿Por qué esa elección? ¿Por qué Chubut ha sido elegida? Debe ser porque estamos haciendo bien las cosas, supongo yo. Bueno, la verdad, uno del reconocimiento que tiene en la gestión del Ministerio de Salud de Nación es permanente y el apoyo también es permanente. Y bueno, estas cosas de por ahí son, que parecen banales para, sobre todo para los vacunadores y las vacunadoras es algo muy importante, sentir el reconocimiento del trabajo que están haciendo todos los días y bueno, que desde Nación se haya tomado en cuenta nuestra provincia, a nosotros realmente nos llena de orgullo y bueno, es por lo menos un reconocimiento hacia quienes todos los días desde hace muchos meses están poniendo todo de sí para poder cuidar y proteger a nuestra ciudadanía. Así que algo nos puso muy contentos. Realmente estuvieron ya el día martes y miércoles en la provincia, estuvieron en Gaiman, en Trelew, en Mar, en Rawson, bueno, hicieron una recorrida bastante importante para hacer los registros fílmicos para, bueno, el día 26 hacer el homenaje que corresponde a los vacunadores y vacunadoras de nuestra provincia. Ministro, le consulto en realidad dos cuestiones puntuales. Se vienen en los próximos días una serie de jornadas muy frías, con nieve, con lluvia en distintas partes de la provincia. Los días posteriores a situaciones como esta, suele haber mucha gente que tiene síntomas muy parecidos a los del resfrío de la gripe. ¿Qué podrían confundirse con síntomas de COVID? ¿Piensan en, por ahí, ajustar un poquito lo que va a ser el trabajo en el plan Detectar, pensando en que quizá mucha gente aparezca con síntomas que son propios de los días fríos que hemos tenido, pero que pudieran confundirlos con COVID? Y, bueno, ¿va a sacarse masivamente a los centros de testeo? Sí, es probable que pase. La verdad que ayer, no sé, ayer sí, en el reporte de ayer, no sé si vieron el informe que hicimos del Detectar de la última semana. La verdad, la concurrencia al plan Detectar ha disminuido. Eso claramente está relacionado también con que hay mucho menos circulación viral. Y también ha ido bajando el porcentaje de positividad. Y ya estamos en algunos lugares, por ejemplo, Madryn tiene 11% de positividad, que todos los que estamos buscando llegar a menos del 10. Y el promedio en la provincia bajó al 21%. No sé si se acuerdan, pero hace dos semanas atrás estábamos en el 40%, perdón, tres semanas atrás en el 40%, fue descendiendo. Y, bueno, en esta última semana está en el 21%. Eso quiere decir que, bueno, primero la efectividad de la vacuna, ¿no es cierto?, que claramente está haciendo que disminuya esta circulación viral que en algún momento fue mucho más alta. Y la verdad que es un parámetro bueno. Así que el Detectar va a seguir funcionando todo el tiempo que sea necesario. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Ante la duda que uno pueda tener que esos síntomas son por COVID, hay que quedarse en la casa, esperar unas 48 horas que los síntomas se consoliden. Y si esos síntomas se consolidan, ir a un Detectar o a un laboratorio, donde sea, y hacerse el testeo correspondiente para mantener el aislamiento que sí corresponde y cortar las cadenas de contagio. Pero claramente hay una disminución de la circulación viral en estos momentos, lo que no implica que no haya que cuidarse, eso siempre lo aclaramos. Pero la circulación es menor que hace unas semanas atrás. Ministro, la última muy cortita antes de despedirlo, agregaciéndole siempre por el tiempo, lo voy a cambiar de tema, porque hoy trabajamos con una encuesta en la calle temprano, donde la mayoría de la gente, la enorme mayoría de la gente que encuestábamos, nos decía que no saben quiénes son los candidatos, que no están interesados por las elecciones, ya lo llevo al plano político, de que en este momento no les interesa demasiado quiénes serán diputados o senadores, hay como un desinterés. Y me acordé de una frase suya de hace algún tiempo, que decía que estas elecciones le importan solamente a los políticos y a la política, pero no a la gente. A te, digamos, esas dos situaciones. ¿Usted sigue pensando de esta misma manera? Sí, parece que la gente piensa lo mismo que yo, ¿no? Sí, yo estoy convencido de eso, pero eso no es culpa de la gente, es culpa de los políticos, ¿no? Que se olvidaron de que hay que trabajar para resolver los problemas de las personas y no para resolver los problemas de los políticos. Entonces, eso hace que las personas descrean de la política, que crean que los políticos somos todos iguales, porque muchos lo que han hecho y hacen persistentemente es aparecer un mes antes, un mes y medio antes y tener soluciones mágicas para todos. Y yo creo que eso es lo que termina haciendo que la gente descrea de la política y descrea de todos por igual. Y en esta situación que hemos vivido durante un año y medio de pandemia y todo lo que se está viviendo, yo creo que es poco lo que le interesa a la gente, quién los representa o no. Ahora, Puratich, usted como Ministro de Salud, ¿no? Teniendo que... Usted tuvo que explicar todas las medidas durante el 2020, 2021. Le pregunto, ¿qué le pasó con la foto que trascendió de este festejo en Olivos, este festejo de cumpleaños y este video? Sí, pasó lo mismo que le pasó a todos, ¿no? Esas situaciones... Yo creo que el presidente ya ha pedido las disculpas correspondientes, pero claramente es un error. Bueno, y lo importante cuando uno se equivoca es reconocerlo y después seguir adelante. Pero sí, tienen un impacto importante. Pero uno también sabe que esto... Porque hemos hablado en varias oportunidades con usted y siempre se recalcó mucho en la responsabilidad ciudadana, ¿no? Que la responsabilidad estaba en cada uno de nosotros de tener que cuidarse y cuidarnos entre todos. Bueno, ¿quién justamente tenía a cargo firmar esos decretos y esas medidas? Sí, sí. Yo siempre digo, por ahí depende mucho de las personas, ¿no? Pero yo creo que es un error que nos consideran los políticos o que nos tenemos cargos ejemplos. Realmente no somos ejemplos de nada, lamentablemente. Y uno trató de cumplir con todo y demostrar a la ciudadanía que si uno se cuidaba iba a estar mucho mejor. Yo tengo el claro ejemplo que lo pasó a mi persona. No tuve razón de ningún testeo durante estos 18 meses de pandemia. Y claramente está relacionado a eso con los cuidados que uno tiene y que fue respetuoso de las normas y por ahí mostrar que cuando uno se cuide y respeta las normas, la situación es mejor. Yo insisto, eso fue un error. Me parece que lo reconoció el presidente. Eso también demuestra su humildad o su grado de hombría como para reconocer ese error. Y también me parece que tiene una clara connotación política porque es raro que aparezca una foto después de un año, ¿no es cierto? Y como siempre me parece que esto le termina haciendo más daño a la política, ¿no? Y hace que haya más descreidimiento y todo porque si esa foto tenía un año qué raro que aparece unos días antes de una elección. y eso hace que todo sea sucio, que todo sea turbio, que todo uno sospeche de las cosas y lamentablemente hace cambiar el humor de las personas y pensar que nada tiene sentido. Y yo creo que uno no tiene que perder nunca esa esperanza, nunca tiene que perder esa expectativa y yo soy uno de los convencidos que podemos cambiar un montón de cosas y que si pensamos en las personas como entes individuales que tienen necesidades vamos a solucionar un montón de problemas. Pero bueno, la política lamentablemente se ha transformado en esto, ¿no? En estos juegos políticos que le hacen mucho daño no a la política, sino a la sociedad que es la que lo sufre. Gracias, Buratich, por estos minutos con División Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches.